Los míos son más cortos pero gruesos. Un profesor de medicina le pregunta a sus alumnos, a ver, dice, ¿cuántos mililitros de semen salen en una eyaculación? Y una niña levanta la mano, yo creo que mil mililitros. Señorita, perdóneme que le diga, pero a usted lamearon. ¡No, no, no! ¡Y el último! ¡Viene el auto, Eduardo! ¡Vete, bolsame! ¡Vete, labia!